hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien les doy la más cordial bienvenida a este tu canal maximizando tus ahorros el día de hoy vengo a compartirte algunos productos del megaevento de kroger que nos están quedando a un buen precio este megaevento comenzó el 29 de mayo y va a finalizar el 11 de junio básicamente dura dos semanas y este megaevento consiste en compras 5 y te ahorra 5 aquí te muestro una foto de las tiendas afiliadas ya que en algunos estados no está la tienda de kroger lo único que te digo que verifique es el precio de las etiquetas en tu tienda ya que en alguna de las afiliadas tiende a cambiar un poco si ya sabes cómo funciona el megaevento de kroger puedes adelantar el vídeo ya que aquí voy a hacer un pequeño resumen para las personas que no saben cómo funciona el megaevento primero vamos a comenzar a ver cómo identificar los productos del megaevento te vas a guiar por estas etiquetas rojas allí te va a indicar la etiqueta compra 5 y te ahorra 5 básicamente es que tú vas a ir a la tienda y vas a hacer tus compras en incremento de 5 o sea puedes comprar 5 10 15 20 y puedes adquirir productos mixtos o sea no puede ser no tiene que ser precisamente del mismo producto ya que si tú adquieres digamos 2 3 o 4 productos el precio que te van a estar cobrando es el de la etiqueta amarilla en este caso si tú solo llevas tres productos del megaevento te lo van a cobrar digamos esta pasta dental no te la van a cobrar a 1 99 no que a 2 99 para darte un mejor ejemplo estos productos que te muestro en esta imagen están participando en el megaevento entonces en este caso y digamos yo voy a estar llevando 2 style free unas guaypes de haggis un snuggle y una pasta dental colgate ahí estoy adjuntando 5 productos entonces me van a cobrar el precio del megaevento las guaypes me la van a cobrar a 99 centavos el snuggle me lo van a cobrar a 1 99 la pasta dental también y adicional aquí tú puedes utilizar cupones manufactureros ya vamos a ver ejemplos en los productos que te voy a estar mostrando que vamos a comenzar el primer producto es el snuggle en el megaevento está a un precio de 1.99 y para ellos para estos productos recibimos cupones manufactureros de un dólar para un producto así que luego de aplicar este cupón el precio final de este producto es de 99 centavos es lo que te mencionaba que aquí además del precio del megaevento tú puedes utilizar cupones manufactureros y obtener estos productos a un mejor precio este cupón en algunos estados llegó de un dólar en dos productos así que verifica bien ahí tu cupón si lo tienes también está el producto del detergente o básicamente son las botellas de 32 a 50 onzas estas están a precio de megaevento de 1.99 y para ellas recibimos cupones manufactureros en el retail mino del 19 de mayo de un dólar de descuento para un producto así que luego de aplicar este cupón esta botella de detergente nos queda a 99 centavos siguiente producto son en las wipes de hoggies están a precio de megaevento a 99 centavos en esta ocasión adquiriríamos dos productos ya que en el smart source del 19 de mayo recibimos cupones de un dólar en dos productos yo no te muestro cupón ya que yo no recibí este cupón pero también en cupos puntocom tuvimos cupones disponibles para imprimir de 50 centavos entonces en esta ocasión si tú tienes este cupón adquiriría dos productos que nos da un total a pagar de 1.98 luego aplicamos el cupón nos queda a pagar 98 centavos si lo dividimos entre las dos toallas de wipes cada una te queda a 49 centavos pero si tú no tienes cupón y quieres adquirir el producto pues lo obtendrías a 99 centavos que no está nada mal para wipes otro producto que es parte del megaevento es en las botellas para lavar trastes del palmo olive y son las botellas de 20 onzas estas en mi tienda están a 99 centavos y para ellas tenemos este cupón de 50 centavos así que al final después del cupón esta botella nos queda a 49 centavos pero aquí verifica el precio ya que en algunos estados el precio del megaevento está a 1.25 continuamos, otro producto que nos está quedando gratis es las pastas dental colgate están a precio de megaevento a 1.99 y para ellas tenemos este cupón digital de 4 de descuento en 2 así que adquiriendo dos de estos productos noto un total a pagar de 3.98 aplicamos el cupón digital al final nos quedan gratis más ganancia de 2 centavos otro producto que nos está quedando un buen precio es en el enjuague del cuerpo de suave para niños estos están a 99 centavos precio de megaevento y para ellos tenemos este cupón digital de 50 centavos pero este cupón vence el primero de junio o sea mañana sábado así que si vas a utilizar este cupón tiene que ser ya sea hoy viernes o mañana sábado después de aplicar este cupón este producto nos queda a 49 centavos siguiente producto son los productos femeninos de stay free estos están a 1.99 y para ellos tenemos este cupón digital de 2 de descuento cuando adquiere estos productos así que adquiriendo 2 stay free noto un total a pagar de 3.98 aplicamos el cupón y nos queda a pagar 1.98 si lo dividimos entre los dos paquetes de toallas femeninas cada una nos queda a 99 centavos también si gustas puedes adquirir los carry free los panty liner esas también están a 1.99 y como puedes apreciar el cupón también se aplica para ese producto también tenemos los productos del whip básicamente son los del hilo dental estos están a 1.99 y en el png del mes de junio recibimos este cupón manufacturero de un dólar para un producto después de este cupón nos quedan a 99 centavos siguiente producto son en los tie ya sea el tie líquido detergente o lo que son las tie pots estas están a un precio de mega evento de 4.99 para estos productos también recibimos cupones en el png de 2 dólares tanto para las tie pots como para el tie detergente luego de aplicar el cupón estos detergentes nos quedan a 2.99 así que aquí está la opción por si necesitas adquirir detergente y otros productos que también nos están quedando a un buen precio es los gatorade precio de mega evento 3.99 y también los paquetes de agua de dasani de 24 unidades está a 3.99 tenemos lo que es la ketchup nos está quedando a 1.99 también lo que son las papas fritas a 1.99 y tenemos esto este producto que es para hacer agua fresca que está a 99 centavos vamos a ver aquí tenemos también lo que es algunos cereales selectos cereales que nos están quedando a precio de mega evento a 99 centavos y son básicamente las cajas de 11 a 14 puntos 75 onzas la verdad hay muchos productos incluidos en el mega evento estos son algunos de ellos recuerda que también el fin de semana vamos a estar recibiendo cupones manufactureros para productos que también están incluidos en el mega evento en la caja de descripción te estaré dejando el link del vídeo que te comenté por si gustas verlo de cómo crear la cuenta y cómo utilizar la cuenta en Kroger es muy fácil la verdad y si me regalas un like te lo voy a agradecer ya que de esta forma apoyas mi canal y me das a conocer que este material ha sido de utilidad para ti que tengas un hermoso día y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!